Aquí están los dos españoles que han quebrado, han provocado esa grieta en la seguridad de WhatsApp. Pablo y Jaime, bienvenidos. Son ingenieros informáticos, expertos en ciberseguridad, los hombres más buscados hoy y están aquí en más grande tarde. Contadnos qué lío habéis montado con WhatsApp. ¿Qué habéis hecho? Me has detectado que tiene un problema, que no tiene las medidas suficientes para validar que el remitente de los mensajes es quien dice ser. O sea, tú puedes falsear mi teléfono, puedes hacer, no, puedes escribir, por ejemplo, como si fueras yo. Puedo hacer que en mi mensaje aparezcan mensajes que como si los hubiera mandado tú. Como si los hubiera mandado yo. Sí. Claro, esto para un servicio que utilicen 500 millones de personas en todo el mundo no es ninguna broma, ¿no? No, sobre todo por las implicaciones legales que esto conlleva, porque muchas veces se han aceptado los mensajes de WhatsApp, se aceptan como prueba judicial para algún proceso, entonces si puedes demostrar que esas pruebas no son inviolables, que existen formas de falsearlo y demás, sin que un perito informático pueda mostrar lo contrario, pues existe un grave problema. Podría estar condenando en algún proceso si utiliza esa prueba a alguien que igual no es responsable de esos mensajes. Tú lo estás poniendo en un caso posible, pero es que esto está ocurriendo. En muchísimos tribunales de España en este momento, en los tribunales, se utilizan como pruebas mensajes de WhatsApp, oye, de amenazas, insultos, incluso en casos de separación, en fraudes de todo tipo, ¿no? De espirnos incluso también. ¿Un perito judicial puede darse cuenta de que ese mensaje ha sido manipulado? Con nuestra forma no es posible, porque nosotros... O sea, engañáis hasta la justicia. En una forma de decirlo, sí. Porque nosotros lo que hacemos es, antes de que el mensaje entre en el teléfono, lo manipulamos. Y en el teléfono queda guardado como si fuera un mensaje original, bueno. Pero vamos a ver, ¿esto lo puede hacer mi primo, el informático, mi amigo, el que controla de Internet? ¿O esto es algo de hacker buenos? Que me han dejado claro que ellos son hacker buenos, ¿eh? Bueno, lo que hay que tener es un afán de investigar cómo funciona WhatsApp y en cuanto ves un poco el funcionamiento y ves que no hay mecanismos de validación, programando un poco puedes llegar a hacerlo. No es algo que esté al alcance igual del usuario común, pero tampoco hace falta ser un ultra experto para poder llegar a esas conclusiones. Además, existe mucho material en Internet sobre WhatsApp y la tecnología y el protocolo que usa. Pero esta grieta que habéis abierto en WhatsApp, o sea, que tú puedas escribir un mensaje y que aparezca yo como sea la que lo mando, ¿también funciona con otros sistemas de mensajería? ¿También funciona con mensajes normales, con SMS? El código que hemos desarrollado nosotros no, con SMS no, pero se podría incluso manipular, accediendo ya al teléfono se puede manipular. En nuestro caso no accedemos al teléfono para hacer esta manipulación, que es la parte importante y que desmonta un poco el tema de pruebas. ¿Cómo se hace físicamente? Porque ya os hemos dicho, liadla aquí un poco, montadnos aquí un momento y me habéis dicho no. Otro día te lo venimos, otro día con el portátil y la montamos. No queréis contar los secretos. No, 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 no traíamos ni el portátil. No traíamos ni el portátil, ya lo sé. Pero habéis hablado de las consecuencias judiciales, pero también tienen consecuencias personales. Por supuesto, en divorcios, en temas así de hacerte aparecer mensajes que no para amantes o cosas así, cara a un divorcio, son consecuencias personales. Hombre, absolutamente, ¿no? Hacerte pasar por otra persona. Sí, o sea, hacer que te han llegado mensajes amenazándote o diciéndote, por ejemplo, no te voy a dejar ver los niños más nunca más. Claro. Al juez no creo que le haga gracia, creo, a la hora de decidir. ¿Hasta qué punto cualquier espectador que nos esté viendo se tiene que preocupar? Hombre, en principio no debería preocuparse nadie que no vaya a tener un procedimiento judicial en el que se va a utilizar mensajes de WhatsApp contra él. Pero claro, eso ya depende de cada uno de los usuarios. De hecho, no es que necesitemos robar nada del teléfono a otra persona, sino que con solo tener un número de teléfono podemos cambiar ese remitente. Entonces, tampoco hay que preocuparse excesivamente en el uso de mensaje instantánea, internet, etc. Lo que más hace falta es el sentido común. Pero en este caso, mientras esto exista, mientras la compañía no se encargue de solucionarlo, este problema va a seguir existiendo y es real para todo el mundo. ¿Y qué dice la compañía? Porque de repente dos españoles, dos chavales como vosotros, revientan, quiebran, hacen ahí una grieta, que ha dicho WhatsApp. Oficialmente nada. Llevamos ya más de dos años dándoles feedback de errores de seguridad y no nos han contactado oficialmente. ¿Estáis seguros de que trabajáis para el lado bueno de la fuerza? Estamos seguros. ¿Estáis seguros? ¿Esto en manos de alguien que trabaje para el lado oscuro? Tenemos, bueno, no tenemos datos concretos, pero tenemos conocimiento de que existen en la Deep Web, pues se venden un tipo de servicios que te pueden facilitar este tipo de mensajes o de falsificación que ya en manos incorrectas, pues vete tú a saber el resultado, evidentemente. Estoy recordando un reportaje que hizo Jordi Évole con algunos hackers y que nos demostró en un aeropuerto, en el de Barajas, lo fácil que era hackear absolutamente todo. ¿Somos los ciudadanos demasiado confiados con la tecnología? ¿Tenemos unos sistemas de seguridad completamente fáciles de quebrar? Solemos dar por sentado las cosas que vemos en los ordenadores, simplemente porque lo que queremos es usarlo, no nos aclaramos a pensar los problemas de seguridad o las implicaciones que se pueden tener detrás. El tema de que dejar de pagar SMS es muy atractivo. Hombre, claro. Si no pagas en tu teléfono y utilizas el WhatsApp, te olvidas de la seguridad a cambio de esto, ¿no? Pero a nivel usuario, ¿yo puedo hacer algo en mi teléfono para evitar que me lo hackeen? Bueno, pues hay unas contramedidas básicas, que es por ejemplo toda esta locura de conectarse a una wifi abierta, conectarse y a partir de ahí empezar a ver tus datos de la cuenta bancaria, etcétera, pues evidentemente todo eso, separarlo y tener sentido común, no enviar datos confidenciales por programas de mensajería, por canales inseguros. Cuando te vayas a instalar una aplicación, por ejemplo en Android te viene una serie de permisos y por ejemplo un juego no debería acceder a tus redes, a tus contactos, etcétera. Es simplemente pues calmarse un poco y intentar ver qué es la consecuencia de lo que vamos a instalar en el teléfono. O sea, no ser ansioso con el todo gratis. Claro, evidentemente. Que a través de lo gratis entran también los virus, los hackers, todo esto, es su estrategia. De todos modos que nada es gratis en general, o sea, cuando un servicio te lo están dando gratis, el producto eres tú. O sea, que cuando algo sea gratis, también en el sector de la informática hay que preguntarse qué lleva a cambio, ¿no? Claro, claro. Claro, pensemos en grandes empresas multinacionales en Estados Unidos que tienen servicios con millones de usuarios, el servicio es gratuito y cuál es el modelo económico para sostener todo ese negocio, que tiene trabajadores, gastos, etcétera. Pues evidentemente es el usuario. O sea, por perfiles de publicidad, etcétera, es el usuario el que está pagando al final. Nos apuntamos vuestros consejos. Jaime, Pablo. Muchas gracias. Gracias, portaros bien.